Este día se lleva a cabo la Asamblea General del Equipo Humanitario de País, en la que se analiza la situación de la canícula prolongada 2018 y su impacto en la población vulnerable. El secretario de CESAN Juan Carlos Carías participa como invitado, compartiendo la categorización de municipios y la ruta de acción, que puede orientar a la cooperación internacional al momento de brindar ayuda a comunidades afectadas por la canícula prolongada. Carías invita a los miembros del Equipo Humanitario de País para que acompañen los procesos de monitoreo de las intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, resultados que serán presentados en la reunión del CONASAN de diciembre.